Hola, ¿cómo están? Yo me llamo Carla, soy psicóloga y vamos a hablar en este video sobre el apego en la niñez, en los niños. Primero le quiero partir agradeciendo a todos los que han pedido obra conmigo por online, en internet. Muchas gracias porque de verdad uno se siente bien cuando sabe que alguien está viendo el video, cuando están respondiendo con los mensajes, cuando alguien toma obra. Pero lo que sobre todo hace sentir a uno que se valora el trabajo propio es cuando empieza a ver resultados en las personas. Así que acuérdense, siempre hay que tener ganas, ganas del cambio, porque sin ganas no hay nada. Y a veces me agradecen por haber hecho un buen trabajo y realmente lo han hecho las personas. Bueno, hice mis apuntes porque siempre que termino de hacer un video me doy cuenta que se me olvidaron algunas cosas. Pero les voy a partir contando una historia. Esta es la historia de Felipe. Felipe era un niño que tenía 10 años y su mamá había tenido un intento de suicidio, por lo que la mamá estaba interna. La mamá estaba ausente, ya no podía responder a las necesidades de él. Él se empezaba a hacer su propia colación, él se empezaba a ir a acostar solo. Porque el papá además tenía dos trabajos, o sea, menos presente para él estaba. Y Felipe empezó a tener comportamientos en el colegio como a no poner atención, a pelearse con sus compañeros, a hacer como dicen esta palabra, chispitas, a reaccionar rápido. Y a veces se le veía mirando por la ventana medio lloroso. Y lo que se empezó a trabajar... Bueno, ah, cuando volvió la mamá, la relación empezó a cambiar, pero en vez de Felipe estar feliz porque volvió la mamá, por el contrario, como le tenía rabia y tenía pena y no quería a veces estar con ella. Él había aprendido a hacer las cosas por sí mismo y aprendió a ser autovalente, porque no se responden a las necesidades que él pedía. Así que mejor yo no siguió pidiendo, ¿se acuerdan? Que lo hemos visto. Lo que se empezó a trabajar en terapia acá fue restablecer la confianza. La confianza, por ejemplo, de la mamá con Felipe. Y cuesta un tiempo ganárselo. Ella tiene que empezar a responder de forma constante y ser congruente a lo que dice y a lo que hace. Por ejemplo, hoy día vamos a hacer tal cosa y se hace. Entonces voy a ir a buscar al colegio, voy al colegio. Empiezo a prepararle el almuerzo, siempre. Y si es que no, bueno, él sabe que hay alguien que lo va a hacer por mí, como ser constante. Y se empezó a trabajar también con el papá para que pudiera ver lo bueno que hay en Felipe. Como no solamente lo que él tenía que mejorar y las cosas que estaban mal y lo mal que él iba en el colegio, sino las cosas buenas que él hacía. Por ejemplo, que era súper buen deportista. Que además de ser buen deportista, porque le encantaba el fútbol, era un niño muy creativo. A lo que antes él encontraba que era ser un niño muy sensible, pero era un niño muy creativo también. Empezar a ver lo bueno. Entonces, vamos a empezar a ver los apuntes. Cuando los niños empiezan a tomar más independencia, muchas veces los papás piensan que ya no tienen que estar tan a cargo de ello. Y en esta edad empieza a pasar eso. Pueden jugar solos, se pueden entretener solos. Y por eso a veces se pone esta niñera electrónica, que es ponerles el celular o ponerles el computador o lo que sea, para que ellos se distraigan. Y yo sé, yo sé, de verdad que lo sé, que a veces es muy necesario, a veces necesitamos un tiempo para nosotros y es la mejor opción. Pero también recordarles que los momentos en que uno está presente para el hijo, tiene que realmente estar presente para ello. O sea, no, hola, sí, sí, te estoy escuchando, viendo el celular y hablándole. No estando presente con él viendo tele, sino que dejando estas cosas de lado. Y cuando yo lo veo a los ojos, cuando yo lo abrazo, realmente estoy presente para él, en cuerpo, en espíritu, en todo sentido presente. Y lo puedo invitar a hacer cosas conmigo. Por ejemplo, si es que voy a cocinar, en vez de ponerle la tele, le puedo decir, ayúdame. Y lo hago sujetar cosas, lo hago mezclar algunas cosas que sean más simples, pero permitiéndole que esté al lado mío. Bueno, lo importante que vimos de esta historia es que había este trauma, ¿verdad? Que la mamá ya no estaba, que él había aprendido a hacer las cosas por sí misma. Y siempre acá es volver a ganarse la confianza y trabajar en ganarse la confianza y restablecer el vínculo cuando hubo un trauma. Que empiezan a haber este tipo de respuestas que son desadaptativas, ¿verdad? O sea, violencia, llantos, pena, entre otros. También es importante el juego. Leer libros, como les contaba, cuando yo le leo un libro a los niños, los niños empiezan a interactuar conmigo, empiezan a aprender palabras nuevas. Nosotros trabajamos leyendo, si es que están aprendiendo inglés, leemos en inglés. Aunque le dan lento, no importa, felicitándolo porque pronunció bien una palabra. Las instancias del juego. ¿Y qué puede causar un trauma en la niñez? Los desórdenes de personalidad de los papás. Que el papá tenga esquizofrenia, por ejemplo, que sea bipolar. La depresión de la mamá, en este caso, que hacen que los papás no puedan responder de forma sana, ¿verdad? A lo que un niño necesita, a las necesidades del niño. Lo otro es que el niño en sí tenga una enfermedad. Esto puede generar un trauma. El otro problema que tiende a pasar acá es que se cambian los roles. Cuando los papás no empiezan a responder a las necesidades, por ejemplo, no sé si han visto clásicos en películas o eso, que el hermano mayor toma el rol de padre. Entonces castiga al hermano menor y cuando los papás hacen algo como que mueven la cabeza, pero ellos están a cargo. Incluso hay veces que, no sé, los papás se divorcian y el hijo empieza a dormir con la mamá y sin querer la mamá lo empieza a hacer medio como que él también se haga cargo de la casa. Y esos roles, de verdad, confunden mucho a los niños. Y así también se pierde la confianza porque hay algo confuso. Es como, ¿quién es quién? ¿Qué hace quién? Y yo no puedo confiar en ti. O sea, si un niño se tiene que hacer cargo de la figura que lo está cuidando, es difícil que el niño crea que puede confiar en esta figura porque él siente que esa figura necesita ayuda, que no lo puede hacer por sí mismo. Entonces hay que cambiar los roles. Y eso cuesta, es trabajo, pero hay que volver a dejar todo funcionando como debería ser. Bueno, la base aquí, que lo hemos repetido hartas veces, la confianza, confianza. Lo más importante en los niños es cuando han tenido un tipo de trauma, ¿verdad? Después es importante educar a los niños sobre los sentimientos porque los niños tienden a creer como a veces que solo existe feliz y triste o feliz y enojado. Y cuando un niño ha tenido un trauma, por ejemplo, no sé si se acuerdan que en un video les conté sobre estos dos papás que eran de Estados Unidos y adoptaban a tres niñitos rusos. Ellos ya tenían una hija propia, pero adoptaban a estos tres. Y la hija, que su nombre ruso era Maya, y le cambiaron el nombre a uno que se me olvidó cuál era, pero un nombre como Sara, supongamos. Ella no podía expresar la pena. Incluso en el colegio cuando tenía que cantar una canción triste, que tenía un show, no podía poner cara de pena. Y en el mismo colegio le dijeron, es difícil para ella expresar pena. Así que cuando los niños han tenido un trauma en esta etapa o en general, incluso aunque no lo hayan tenido como padres, les podemos enseñar nuevas emociones. Y acá se ocupa mucho el arte, la creatividad. Yo ocupo también unos trabajos que son reconocer nuestras emociones. Por ejemplo, dibuja la pena, dibuja la rabia, dibújame la frustración, dibújame qué es estar preocupado, qué es estar ansioso, qué es estar emocionado. Como aprender a explorar el nuevo sentimiento. También podemos empezar a hablarles a los niños sobre los sentimientos. Como cuáles son los sentimientos que han habido durante esta semana. ¿Me los puedes contar? ¿Qué fue lo que sentiste? ¿Cómo lo expresaste? ¿Estaba eso presente en alguna parte de tu cuerpo incluso? Yo trabajo harto con eso, sobre todo en meditación. ¿En qué parte de mi cuerpo están presentes las emociones? Y desde el cuerpo lo empezamos a trabajar. Bueno, pero esta es otra historia. Y aquí algo les quería decir y ya se me fue. Esta etapa en los niños es muy importante. Como a veces pensamos, que esto se me pasó decirlo antes. Cuando son chicos necesitan más cuidado, necesitan que estemos más atentos. Pero ahora que son un poco más independientes, mientras más fortalezcamos el vínculo sano a temprana A, mejor resultado va a tener en el futuro. O si no, aquí estamos creando una base. Las relaciones del niño futuro que tuvo un trauma, que no fue tratado y se mantuvieron así. Por ejemplo, en este intercambio de roles, cuando el niño sea adulto, todo esto se va a haber expresado en sus futuras relaciones. De pareja, con la familia, con las personas, su relación consigo mismo también. Así que es importante esta fase. Aquí estoy, perdón, estoy viendo lo que tengo que decir. Educar a los niños sobre los sentimientos, es lo que les decía recién. Es la tarea de hablar sobre los sentimientos que ya se los dije. Y la terapia creativa. Es importante aprender a decir, acá a los niños se les ocupa mucho decirles no. ¿Puedo comerme un helado? No. ¿Puedo salir a jugar? No. Esta palabra no también genera como rechazo en los niños, como un siempre no, siempre no. Entonces tratar que los papás cambien esta palabra. ¿Puedo comer un helado? Sí, de todas maneras puedes comer un poco de helado. El que más te gusta, el de chocolate, el de vainilla. Pero después de almuerzo, ¿puedo salir a jugar? Me encantaría ir a jugar contigo. Déjame terminar esto y vamos a jugar juntos un rato. ¿Ya? Y dedicarles ese tiempo, empezar a cambiar las respuestas. Lo otro que pasa harto es que mandan a los niños a la pieza. Yo tenía una paciente que era una niñita que tenía dos años y ella cuando se enojaba rompía todo lo que estaba cerca de ella y lo tiraba. Y la mamá lo primero que hacía, las veces que yo alcancé, que ella me comentaba también y que yo lo vi, fue que metía a la niñita a la pieza. Imagínense cómo gritaba la niñita desde dentro de la pieza. Le pegaba a portazos. ¡Suélteme! ¡Suélteme! Después le decían, ¡oye! ¿Te calmaste? ¡No! Y imagínense, apenas con sus primeras palabras esas que dicen medias mal, así de enojada estaba. Lo que podemos hacer es dejarlos que estén a nuestro lado. No echarlos a la pieza, sino que estén a nuestro lado. Cuando en vez de echarlos a las piezas le permitimos que estén a nuestro lado mientras cocinamos, mientras estamos haciendo cosas, el niño tiene la capacidad como de repensar en lo que hizo mal. Se le puede decir que eso no se hace. Y lo que también trabajamos es la capacidad de rehacer. Por ejemplo, esta niña que tenía estos ataques de rabia, sin querer nosotras empezamos, fue algo que salió así como del momento, que yo sentí que le podía servir, fue que empezamos a transformarlo en juego. Entonces, ella tenía, imagínense, seis hermanas, todas mujeres. Cuando ella se empezaba a enojar, yo le decía a sus hermanas, ¡corran, corran! Y todas corrían y la chiquitita trataba de alcanzarlas para tirarles el pelo, pegarles. Pero ya entre que habían corrido y todo eso, se la había olvidado. ¿Qué es lo importante que se hizo acá? Sin saber, porque fue algo que hice sin programarlo, ¿verdad? Fue transformar la rabia en juego. Pero podemos hacerlo más explícito cuando le decimos a los niños, no se le pega a la persona, no se le tira el pelo a la persona cuando se está enojado. A mí una vez me alcanzó a tirar el pelo y me dolió harto. No alcancé a reaccionar rápido. Me paré muy lento y me agarró el pelo bien fuerte. Pero eso no se hace. ¿Cómo te sientes ahora? Enojada. Ella decía, ¡enojada! Pero, ¿qué podríamos hacer en vez de eso? Podríamos empezar a correr. Podríamos empezar a jugar. Podríamos hacer algo entretenido para que se te olvide tu enojo. Y le podemos proponer ideas al niño. Esto se llama rehacer. Eso no se hace. ¿Habría algo que te haga sentir mejor en esta situación? Y buscar alternativas. O sea, lo que es bien importante en esta etapa es que los papás tienen que ser capaces de mantenerse calmos frente a las situaciones de rabia. Los niños están aprendiendo acá a manejar sus sentimientos, sus emociones, a expresarlos, a ver qué son. Entonces, si el niño tiene un papá o mamá que cada vez que se enoja, grita y le pega las cosas y pega por tazos. Entonces, es súper difícil que el niño aprenda otro método de respuesta. No se me ocurre de dónde lo podría haber sacado quizá algo positivo. Entonces, el niño, ¿qué va a hacer? Lo mismo. Va a gritar, va a pegar a las puertas, va a romper las cosas. Y eso fue lo que aprendió. Si los papás no son capaces de regular sus propias emociones, Entonces, esto de rehacer no les va a servir. Los papás tienen que trabajar en ellos mismos primero. ¿Cómo regular mis emociones? Hay una pelea de la pareja, ¿verdad? Pelea fuerte. En vez de empezar a gritar y elevar los tonos de voz, si somos de esas personas que están acostumbradas a elevar el tono de voz, bueno, entonces no somos capaces de hacer un buen espejo, como de mostrarle a nuestros hijos lo que es necesario, de regular nuestras emociones. Por el contrario, le estamos enseñando a gritar. Entonces, cuando uno tiene conflictos grandes, lo que yo hago cuando tengo conflictos grandes, por ejemplo, es no responder gritando, no elevar el tono de voz. Y muchas veces yo digo, ¿sabes qué? Vamos a hablar después, cuando a ti se te pase la rabia y cuando a mí se me pase la rabia, porque en este momento estoy muy enojada y me voy. Cuando el niño ve eso, el niño mira y aprende cómo se reacciona frente a la rabia, qué es lo que puedes hacer para la rabia. Entonces, partir con nosotros mismos. ¿Quiénes somos nosotros para enseñar algo si ni siquiera nosotros mismos lo hacemos? El que predica, practica. Y, bueno, también trabajamos con esto de los límites. Yo ocupo distintos ejercicios para ir viendo los límites, cuáles son los límites del niño, hasta dónde él puede llegar, cuáles son los límites de los papás, cuáles son los límites de otra persona. Y la libertad empieza donde los límites del resto parten. Se me olvidó un poco, se ha dicho, pero los límites del niño abarcan cierta esfera y no abarcan la otra esfera, que es de los amigos, que es la de los papás. Este es su espacio. Este es el espacio de otra persona. Y no es llegar e interferir en ese espacio. Hay que aprender a respetar. Por eso trabajamos en los límites. A trabajar en los sentimientos y emociones, cómo expresarlos, como les decía, dibujar los sentimientos, las emociones, la frustración, la pena, aprender a descubrir nuevas emociones. Y el juego. Juego y la creatividad. Acuérdense bien de esos dos. Si ustedes tienen alguna pregunta, me encantaría escucharla. Y si alguna vez quisieran tomar una hora conmigo, acá está mi página. Solamente se tienen que meter. Me pueden mandar un WhatsApp. Me pueden escribir. Y no son sesiones interminables. Yo hago seis sesiones básicas de Cambia tu estilo de apego. Camina hacia un estilo de apego seguro que adapto según cada persona, según la edad, según la historia de vida que se tenga. Vamos viendo ahí. Y si les gusta el video, por favor, suscríbanse. Y así yo puedo saber que el tema les interesa o que es lo que opinan. Así que eso es. Muchas gracias. Que tengan un súper lindo día y gracias por escuchar el video. Que estén súper bien. Un besito desde Santiago, de Chile.